Gracias por seguirnos a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias mucha atención que acompañamos al alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iceri precisamente en una olla comunitaria aquí en la área rural de la ciudad de Florencia Alcalde, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores ¿Continúan las ayudas? Bueno, miren, en el marco del cumplimiento y de las estrategias que tenemos que implementar en la pandemia para poder atender la gente en el COVID-19 pues hemos emprendido varias actividades una es ampliar la red hospitalaria en lo que tiene que ver en el Hospital Malvinas dos es conseguir ayudas a propósito hoy comienzan a entregar las ayudas del Grupo Bolívar la gente debe estar pendiente que a través del mensaje de texto le va a llegar donde puede reclamarla o en el éxito o en el justo y bueno en cualquiera de esos dos establecimientos de comercio van a distribuir las 7.000 ayudas que comienzan hoy y lo tercero es que estamos llegando a los barrios esta actividad que hicimos en la vereda La Estrella corresponde a la Olla 84 pero también hay que decir que estas ollas se hacen a través de un programa que tiene la gestora social Yener Artunduaga y que se apoya con el esfuerzo de los privados los empresarios aquí han colaborado mucho y obviamente que muchas personas han integrado el equipo de voluntariado y están trabajando en llevarle comida todos los días se hacen 500, 600 almuerzos para distribuirlos en los barrios que se ubica la olla comunitaria después de estas ollas comunitarias vamos a llegar a los hogares comunitarios los restaurantes comunitarios porque la pandemia no termina mañana así que todos estos mecanismos van a ayudarle a la gente a sobrellevar estos momentos difíciles que vivimos en la historia del mundo y de Colombia y de Florencia ¿Complacidos quedaron los habitantes de la vereda La Estrella ya que usted y la gestora social pues fueron los que finalmente sirvieron la frivolada a la comunidad? Bueno, eso también busca integrar la comunidad busca atender a la gente escuchar a la gente darle el apoyo moral, espiritual así que todas estas manifestaciones de afecto y de apoyos humanitarios lo hacemos con amor con dedicación y con mucha responsabilidad porque pues obviamente que para que se puedan dar estas ollas pues tienen que conservarse también los protocolos de bioseguridad Muchas gracias al doctor Luis Antonio Ruiz Cicer y alcalde de la ciudad de Florencia quien da a conocer precisamente sobre estas ollas comunitarias a realizar en varios puntos de la ciudad de Florencia en beneficio de la comunidad en medio de esta cuarentena debido al COVID-19 y también el anuncio de la entrega de las ayudas por parte del grupo Bolívar son 7000 aquí en la ciudad de Florencia Soy Martín Informando con la Cámara de Patria Murcia para Caquetá Noticias Noticias de esta casa Cervav Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente Representamos con orgullo nuestros principios corporativos calidad compromiso total respeto por nuestros usuarios responsabilidad social y ambiental Cervav agua valiosa para la vida cuídala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!